Hola, soy Leo Llebra, Secretaria de las Mujeres de Andalucía. El 8 de marzo os animo a sucundar la huelga de 24 horas en contra de desigualdad económica, social y laboral que sufriman las mujeres, contra los tochos de cristal, contra la desigualdad salarial, en contra de todas las medidas que se deberían haber puesto en el pacto de Estado contra la violencia de género y que no se han llevado a cabo. Por todo eso y por mucho más, el 8 de marzo esperamos en las calles. Los esperamos reivindicativos, luchadores y apostando por una igualdad en todos los aspectos. Nos vemos en lucho de marzo.